Este evento es ya oficialmente, hemos podido observar desde aquí, desde el municipio, la página está más restringida, pues a partir de estos momentos ya está abierto el cazo para descripciones del Campeonato Mundial de Cifrana, que por tanto el municipio de Cifrana, como podéis observar, estamos ubicados en el centro del mundo. Muchas gracias a vos por el detalle, muchísimas gracias. Y para finalizar, nos hablará bastante, y él solo a la IPES, al final nos rompirá un poco de todo, porque yo creo que es muy importante que esté con nosotros, es una persona muy importante dentro de Europa, es un buen entrenador muy importante, y por tanto quiero agradecerle que esté con todos nosotros. Gracias. Les excusas, porque yo soy francés, no sé hablar español, así que voy a decir algunos palabras. Señoritas y señores, buenas días. Es un principio. Y voy a hablar inglés para los compañeros que comprenanen inglés. Así que estoy muy orgulloso de representar este evento, es algo muy especial para mí, porque es una historia entre me y Ros, desde que nos hicimos un clássico en Francia, y nos discutimos la posibilidad de extender el torno con catfish fishing, y cuando nos discutimos en España, Ros came back a mí y me dijo que he encontrado un lugar fantástico en Francia, y que hay que verlo, y que hay que verlo, y que hay que verlo. Así que no tenía ni tiempo antes para venir, pero hoy descubro Chifrana. Así que quiero ver el lugar, quiero pescar, y quiero compartir un tiempo con ustedes, si puedo. Así que es un momento muy maravilloso para mi compañero, para mi equipo, porque nosotros estuvimos dos días en Barcelona para una gran reunión, y también en Valencia para el Feria FX, un gran show europeo, donde estuvimos todos juntos con las principales compañeras en Europa. Y ahora estamos ahí para descubrir este lugar, así que estoy muy feliz, muy orgulloso, y estoy seguro que este torno será una promocionera fantástica para su ciudad, para su ciudad, para su ciudad, para su país, para todas las personas allí, y también será una promocionera fantástica para el turismo en Europa, porque ustedes tienen que saber que será el primer número uno evento para catfish, y catfishes en Europa.